No sé qué fuiste tú. Aponte las rodillas. Arrodíllate. ¡No! 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 Una tontería más. Y te mato a ti primero. Tío, Algarita, te quiero mucho. Perdóname. Cuida de padre. Se va a enfadar mucho conmigo. Dile que lo siento. ¡No! 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 Baja la cabeza. ¡No! ¡No! Baja la cabeza. Máteme a mí, por favor. Máteme a mí, por favor. Ágale rápido, por favor. Máteme a mí, por favor, díjelo. ¡No! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Mátate. 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 Amí, Amí. Amí. Mátate. No cuarme a mí. Amí. Salva la vida.